Hola a todos, estamos ante un nuevo Memorias MS2, en este caso es Arkanoid 2 Revenge of 2, la segunda parte de Arkanoid. ¿Por qué hago esta versión y no la de Spectrum? Pues bueno, la de Spectrum, aunque me gustaba, los fondos se me hacían muy dolor de cabeza, la verdad. El tema elegido, pues en el Spectrum no quedaba del todo fino, quedaba mejor, por ejemplo, en el Amstrad CPC, pero yo lo disfruté más en PC. En aquel AT286 que tenía, pues ahí le di mucho más. Y aquí en esta versión, en esto que estáis viendo en el vídeo, lo pongo puesto como lo jugué al principio. O sea, con altavoz interno y tarjeta VGA, pero el juego era EGA, básicamente, como estáis pudiendo observar. Con lo cual, pues ahí lo tenéis. ¿De qué trataba Arkanoid 2? Pues la venganza de Doh, como bien dice, Doh era el malo de la primera parte, lo vences y aquí vuelve. Y te vuelve a crear nuevas murallas y nuevas historias que tú con tu nuevo Bausch, Bausch 2, tienes que destruir. Lo primero que salta a la vista y la diferencia entre Arkanoid 1 y Arkanoid 2 es que aquí hay aún más ítems de poderes, que os los paso a detallar. La letra B es la que te permite pasar de nivel estés donde estés, da igual a donde sea, al momento. Destacando que cuando la coges, se te abren dos direcciones, izquierda o derecha. Puedes elegir la pantalla siguiente. Esto le da un nuevo caliz al juego, con lo cual puedes rejugarlo más de una vez y hacer diferentes rutas. Algo así como se hacía en, por decir algo, OutRun, en cierta forma, ¿vale? Obviamente, si te acabas una pantalla, también te aparece la opción de elegir las dos direcciones. Sigamos. La letra C hace que la bola se quede pegada a tu nave. La D crea 5 bolas, no 3, 5. La letra E dobla el tamaño de Baus. La letra G hace un efecto distinto y nuevo que hace que tu nave se alargue y encoja. Una cosa muy curiosa. Digamos que es como Retractive, ¿vale? La letra M te crea 3 bolas, lo mismo que la de antes, pero 3, que ya pasaba en el primero. La letra P, vida extra. La letra T, te crea otra nave, como si fuera doble. La letra L, que la mítica disparos. La letra S, que también era mítica en el primero, en lentece en la bola. Y luego, unos ítems perjudiciales, sobre todo uno de ellos. La letra R, que hacía la nave más pequeña. Y la letra SC, que te hacía scroll de pantalla. Pues básicamente era eso. Y ya os he dicho las dos novedades más destacables. La primera, la de poder elegir la ruta. Y la segunda, pues que hay más ítems. ¿Qué más podemos decir al juego? Pues, como veis, aquí, os destaco que he puesto con speaker, pero sí existía la posibilidad de ponerlo adlib. Y mejoraba algo el sonido, más parecido a los chips de los modelos de 8 bits. Con lo cual, una calidad sonora bastante más digna que esta. Pero bueno, este era aceptable. A nivel gráfico es bastante bueno. Si lo comparas con la recreativa, se queda un poco por debajo esta versión, al ser EGA. Pero bueno, es bastante aceptable. A nivel dificultad yo lo veo difícil, sobre todo porque pide unas velocidades brutales la pelota. Lo que pasa es que ahora no estoy seguro si esta velocidad actual que vemos en el emulador es totalmente la que tenía el juego realmente. Eso no lo recuerdo tanto. No sé si la velocidad es tan alta o, como en algunos momentos pasa aquí, pasaba en la máquina. Además, si lo ponías en un XT, habría que verlo, ¿no? Hay juegos en que tener un XT o una T daba mucho. Esto, si alguien lo puede comprobar, pues estaría viendo. Pero bueno, básicamente yo lo veo en un juego difícil. Un juego que por momentos se vuelve caótico cuando empiezan a salir cápsulas y cápsulas de poder. Que te hacen nada. De pronto coges una cosa, al momento pillas otra. Es un poco caos. Pero se hace muy divertido. Muy divertido y ameno. Y la posibilidad, ya os digo, de elegir la ruta, pues le da un nuevo punto y una rejugabilidad que está bien. Existe la opción de dos jugadores. Primero uno, después el otro. Tabla de récords. Digamos que está todo como tiene que estar para hacer una conversión digna y de la recreativa de Taito. Es decir, que la hizo Nova Logic, al igual que el Rastan. Es una versión bastante buena, bastante aceptable. Y yo creo que uno de esos juegos que sin ser una obra maestra para nada, esta versión, se dejaba jugar. Y a los que teníamos PC, que como ya bien sabéis en ese inicio, tampoco teníamos tanto arcades. Y con versiones de recreativas, pues cuando llegaba una de estas, pues la regustábamos con sumo gusto, la verdad. En fin, hasta aquí llega el vídeo. Espero que os haya gustado. Hay versiones mejores de este juego, pero a esta le tengo un cariño especial. Y nada, dedico este vídeo al compañero Capi. En el punto de mira, que hace un excelente trabajo. Y venga, hasta el próximo vídeo y... Chao. Chao.